Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mundo Cristiano Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Sociedad Bíblica de Argentina donó 137.000 nuevos testamentos. El gobernador de Tennessee asistió a un servicio cristiano masivo de automóviles. El presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador se encuentra atrapado en México por la cuarentena. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a MC Digital. Les saluda Kevin Valverde. Iniciamos el programa de hoy con este video conmovedor publicado por Lisette Castro.tv. Se trata de María, una mujer costarricense que lucha contra el cáncer y ahora está en la unidad de cuidados intensivos por contraer COVID-19. Los médicos le celebraron su cumpleaños pese a estar sedada. La periodista costarricense Lisette Castro entrevistó a Rosmi Quirós, el esposo de María, quien asegura que la oración y la fe en Dios los sostiene. En su testimonio, Rosmi le cuenta a la periodista Lisette Castro que su esposa estuvo internada en el Hospital México, ahí en Costa Rica, por el cáncer que padece. Dos días después tuvo que volver a ser internada por contraer COVID-19. Escuchemos un abstracto de la entrevista. Usted me decía algo, me decía que hay madrugadas en que usted se ha dado cuenta que hay cadenas de oración por su esposa y que usted le estaba diciendo a Dios, qué torta en lo que usted se está metiendo, Señor. Cuénteme eso, porque esa conversación con Dios que usted tuvo o que usted ha tenido, me gustó mucho cuando usted me la contó por teléfono. Bueno, sí, nosotros estamos en la iglesia y vemos grupos grandes que si hay algo que tenemos es la comunión de hermanos. O sea, un hermano está enfermo y siempre todos tratamos de orar por él. En casos como este, normalmente uno hace esfuerzo y hace madrugas. O sea, se pide a la cama a la una de la mañana a besar, a pedirle al Señor a dedicarse. Y es la única forma de sostenerse en estos casos, que es bastante difícil, porque no es fácil, no es fácil. Si no fuera por ese montón de hermanos que besan, o sea, ya le digo, por lo menos 70, 80 personas en la madrugada besando por nosotros, o sea, no estaríamos nosotros aquí con esta paz que el Señor nos ha dado. O sea, es increíble poder experimentar esto. Un centro de investigación médica en Israel está a la cabeza del estudio de una posible cura contra el COVID-19. Conozca a profundidad de qué se trata. Hace varias semanas, CBN informaba sobre el trabajo del Instituto de Investigación Migal para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Estamos alcanzando una fórmula ganadora para la vacunación de aves de corral, que funcionó muy, muy bien. Migal tuvo una ventaja de cuatro años desde que comenzaron a trabajar en una vacuna contra el coronavirus de aves de corral en 2016, que es muy similar al virus de los humanos. Así que ahora estamos respaldando este proyecto y estamos más allá de nosotros mismos en términos de esperanza y optimismo de que este tipo de proyecto que sale de la Galilea de Israel puede traer muy, muy buenas noticias al mundo. Jonathan Medved, fundador de Our Crowd, buscó los medios para financiar esta investigación bajo una nueva empresa llamada Mig-Bax. Dice que su fórmula tiene un gran número de ventajas. Este no es su primer rodeo. Han estado trabajando en una variedad de vacunas en el área de coronavirus ahora por algún tiempo. Pero además de eso, esta es una vacuna oral, que es bastante única en términos de los candidatos que están disponibles. No requiere una inyección. Funcionará en climas cálidos, en partes de África. Necesitamos una vacuna para todos. No utiliza virus vivos o virus muertos en la vacuna. Por lo tanto, las personas inmunocomprometidas que tienen miedo de contraerlo, no tienen que preocuparse por tomar una vacuna que tenga pequeñas cantidades atenuadas. Esta nota la podrá ver completa en la edición estelar de Mundo Cristiano, este sábado a las 5 y 30 horas Centroamérica, por el canal de enlace o su canal de preferencia. La Sociedad Bíblica de Argentina entregó más de 137 mil nuevos testamentos a quienes hoy necesitan un mensaje de esperanza. 100 mil de estos fueron entregados a la Alianza Evangélica de este país para la campaña Seamos Uno, la cual es llevada adelante por diversas organizaciones de bien público y consiste en entregar cajas de alimentos a familias que están en necesidad. Los otros 37 mil ejemplares están llegando a través de iglesias, ministerios y creyentes, también a trabajadores, pacientes en hospitales, centros de salud, a bomberos, personal de fuerzas de seguridad y a personas que se encuentran en cárceles, entre otras personas. Decenas de personas asistieron a un evento masivo en automóvil el domingo por la noche en Franklin, Tennessee, donde el gobernador Bill Lee hizo una aparición especial. La iglesia Grace Chapel organizó el evento Más Allá de Nuestros Muros, que reunió a más de mil miembros de 15 iglesias en toda el área. Este evento se realizó con el fin de recaudar fondos para familias necesitadas en todo el estado. El gobernador, casi llorando, agradeció a todos por hacer su parte dentro de la comunidad para combatir el COVID-19. Gracias por todo lo que hacen por el estado y gracias por tener esperanza. Saben, en este mundo tendremos muchos problemas, pero sabemos de dónde viene nuestra esperanza. Y él ha vencido al mundo. El presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador, Mauricio Castellón, se encuentra atrapado en México debido a las restricciones de vuelos internacionales por la pandemia. Según comentó, a Mundo Cristiano se encontraba visitando la Iglesia Bautista Getsemaní en la ciudad de Puebla, México. Él explicó que el viaje duraría 10 días, del 6 de marzo al 16 de marzo, pero debido a la cancelación de vuelos por el cierre de fronteras, el regreso a su país es incierto. Castellón asegura que ha mantenido contacto con la Embajada de El Salvador en México, pero aún no hay una fecha definida para una posible repatriación. Entonces, lo que se está buscando es que los contagios sean más espaciados, sean más controlados, y de esa manera poder asegurar la salud de la población. Pero algunos han malinterpretado que todos los que estamos afuera estamos enfermos, lo cual no es cierto, y de alguna manera no hay todavía un plan de repatriación público, por lo menos que conozcamos, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya le ha solicitado al gobierno que presente ese plan. Llegamos al día 40 de la campaña Cuarentena con Dios. El pastor Cash Luna nos recuerda cómo Dios sigue acompañando a los suyos desde los tiempos de Moisés. Hola a todos, audiencia de 40 días con Dios. Qué buen título, qué buen tema, qué buen contenido para este momento. Y me recuerda cuando Dios habló con Josué y le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Lo primero que tenemos que comprender es que Dios ha estado con nosotros desde siempre. Estuvo con Abel, ¿verdad? Reconoció el sacrificio que le trajo, lo bendijo. Estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué, con Caleb y con nosotros. Hay una cosa muy importante. Él le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, pero no para hacer lo mismo. Porque lo que Dios hizo a través de Moisés no sería lo que Dios habría de hacer con Josué. Aunque están conectados porque Josué continuó una obra. Moisés tomó al pueblo de Israel, lo llevó por el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, el que cruzó el Mar Rojo fue Moisés, pero el que cruzó el Jordán fue Josué. Y hoy estamos en una etapa de vida en donde estamos descubriendo lo que será nuestro nuevo normal. Qué va a ser lo nuevo, pero qué va a ser normal en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Y tenemos que enfocarnos en eso. Un nuevo normal, por ejemplo, era soltero y te casaste. Estaban casados y tuviste hijos. Tus hijos crecieron y se casaron y se fueron de casa. Entonces ahí hay diferentes nuevas etapas en donde debemos adaptarnos. El poder de la adaptabilidad va a ser de lo que más vamos a depender en este momento bajo la mano de Dios. Entonces viene Dios y le dice a Josué, hey, Josué, donde quiera que tú vayas, yo iré. Solo esfuérzate, sé valiente y te haré prosperar en todo lo que emprendas. Perfecto. Sin embargo, nos cuesta comprender que en el tiempo de Moisés en el desierto, la nube y la columna de fuego que Dios les dio para protegerlos de día y de noche, cuando se movía, se movía el pueblo. Pero cuando ya entra Josué a la tierra prometida, ya no hay nube, ya no hay columna de fuego. Y Dios le dice, donde tú vayas, yo iré. Entonces, 40 días con Dios, ¿verdad? Al estilo Moisés es Dios se mueve, te mueves tú. Al estilo Josué, tú te mueves, se mueve Dios contigo, porque le cambió la regla. Dijo, donde tú vayas, yo iré. Con Moisés la regla era, si se mueve la nube, nos movemos. Si no se mueve la nube, no nos movemos. Pero hoy estamos en la etapa como la de Josué, porque Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero pum. Y de hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden lo que los he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tienes que tener la seguridad que Dios está contigo. Que son días con Dios y tienes que creer que lo que emprendas para tu nuevo normal será bendecido por el Señor. Así que en ese nuevo normal pueden haber cambios, pero hay una que no cambia. La presencia de Dios siempre irá contigo. Les mando un gran abrazo a todos ustedes y sus familias. Gracias a 40 días con Dios y a Mundo Cristiano. Abrazos y bendiciones. Si aún no conoces a Jesús y quieres empezar una relación con Él, encuéntralo en www.contagiodef.org. La cantante mexicana Nadia López y presentadora del programa Vive Más está lanzando su nuevo sencillo titulado En Jesús. Los dejamos con un extracto de esta canción. Pues en Jesús es que encuentro mi refugio. Fugio en medio de esta tempestad. En Jesús está puesta mi confianza, mi esperanza no caerá. Y yo clamaré y le seguiré. Aún en medio del dolor o enfermedad. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima con más información. Bendiciones. Un recorrido por las últimas noticias de la iglesia en el mundo. Hasta aquí, nuestra transmisión de MC Digital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.